Para los que no me conocen, yo soy Alberto Núñez, soy director de la Fundación del Tucumán y como por ahí estábamos comentando recién, estamos retomando algunas de estas actividades que son generar charlas sobre temas puntuales a través de este medio que he usado bastante durante la pandemia, les decía que hicimos 87 webinars desde que el 28 de marzo hicimos la primera webinar, después de que el 20 se había declarado, se acuerdan, el tema del encierro, con la idea de transmitir precisamente poder abordar con distintas ópticas ideas para poder enfrentar básicamente la situación esa nueva que enfrentábamos. Nos fuimos con la apertura, nos fuimos volcando fuertemente y estuvimos prácticamente presencial ya todo lo que ha sido el año pasado y casi la totalidad del anterior. Y bueno, ahora, como dicen, retomamos y lo hacemos con un tema que definimos el año pasado desde la Fundación, incorporar como un eje estratégico. Para los que no saben, el propósito de la Fundación es ser un motor para construir un futuro de abundancia para todos y entendemos que la forma de ir haciéndolo a eso, lográndolo, es trabajar sobre las personas ayudándoles en algunos casos a cambiar la mentalidad a partir de impulsar la innovación, en otros casos es ayudándoles a entender el contexto en el que estamos insertos y en particular, dentro de entender este nuevo contexto, es tomar caminos nuevos también, por lo cual entendimos el año pasado que era fundamental empezar a trabajar para promover la sustentabilidad dentro de las organizaciones y de las empresas en particular. Estamos convencidos que las empresas que no se conviertan en empresas de triple impacto no van a poder subsistir en un futuro y para eso, como la definición está hacia las empresas que no sean rentables, que no trabajen sobre su impacto social y que no tengan y que no cuiden el tema del medio ambiente, no van a poder de alguna manera subsistir y nos lo reafirmaba este tipo de conceptos en una visita que hicimos el año pasado, una calificadora del riego de la más importante a nivel mundial que tiene sede en Buenos Aires, nos decían, en no muy largo plazo, las empresas que no tengan resuelto estos aspectos no van a poder ser susceptibles de crédito, o sea, a un nivel de los grandes organismos de crédito a nivel internacional, ya hoy, frente a una empresa que cumple con las pautas crediticias, o todas empresas que cumplen con las pautas crediticias, si una está trabajando en los temas de sustentabilidad y otra no, optan por la que está trabajando por los temas de sustentabilidad y en un futuro no muy lejano, decían directamente las que no lo estén haciendo no van a poder participar del acceso al crédito en ese nivel, por lo menos. Incluso ya se están haciendo mediciones a nivel de, o sea, estas calificadoras de riesgo, nos contaban que están haciendo mediciones sobre el nivel de avance que están teniendo las empresas en estos aspectos, o sea, ya no solo califican desde el lado del riego crediticio, sino también en esta otra línea. Bien, entonces, en esto de promover la sustentabilidad, no hay mejor forma de empezar que entenderla, y en ese sentido, nos hemos planteado el desafío este año de comenzar de alguna manera a instalar este tema, porque entendemos que no está del todo, pero no solo instalarlo, como decíamos, entendido de qué se trata, sino llevando las cuestiones muy prácticas, cómo hoy se puede llevar a cabo. Y ahí entran en la historia estos dos señores que aparecen, el señor Mario y la señora Graciela, que aparecen en la convocatoria de esta charla de hoy, que empezamos tomando un café en el postino el año pasado, y empezamos a tirar ideas, como comienza todo a tirar ideas, de a ver qué es lo que podíamos hacer en forma conjunta, porque ellos son dos personas que vienen trabajando en este tema ya de hace bastante tiempo. Yo a Graciela ya la conocía, porque realmente para mí es una referente en este tema y en el que estamos hablando, y en el tema de lo que hablamos de responsabilidad social empresarial, que lo viene haciendo bastante tiempo, pero tuve la suerte de conocerlo en ese café a Mario, y que me compartiera su experiencia, no solo desde el tema de lo docente, que si alguno hizo bien los deberes y leyó de quién se trataba, ya tiene algunos elementos interesantes de la carrera docente de Mario, sino también me sorprendió el tema de los trabajos que viene haciendo a nivel de campo, por así decirlo. Y también cuando me contaba de sus relaciones, trabajo con, nosotros le decimos la monja Perrini, que está trabajando acá en el barrio La... Juan 23, hay que decir Juan 23. Hay que decir Juan 23, sí, estaba... Ex La Bombilla. Ex La Bombilla, con la cual Mario no solo tiene una... Tiene también una relación de años de trabajo junto con ella. Entonces, yo creo que... Así, en síntesis, tenemos hoy la oportunidad de poder charlar, y en ese sentido los invitamos a que hagamos algo distinto, que es este tema de... Nosotros vamos a partir con las preguntas que ustedes han hecho llegar, pero también está la posibilidad de que levante la mano, habilite el micrófono, y vayamos interactuando en esto de poder cumplir el objetivo que nos planteábamos para el día de hoy, que es esto de entender por dónde viene la innovación en responsabilidad social empresaria y en sustentabilidad y cómo eso es clave para el futuro de los negocios. Muchas gracias Alberto, y con gusto, al menos virtualmente, hoy me comunico con Tucumán, una provincia con la que he estado ligado hace por lo menos casi 30 años. Aunque yo nací en Bahía Blanca, me crié en La Pampa, ahora vivo en Buenos Aires, pero Tucumán hace muchos años que por estas cuestiones laborales y casi familiares estoy comunicado. Cuando nos planteamos con Graciela qué hacer hoy, bueno, ahora veo las... ayer me pasaron las preguntas, son muy interesantes. Nosotros hemos armado una propuesta de cuatro encuentros y, claro, hoy trataremos de... lo cual es complejo, pero quedamos en que vamos a hacer una conversa porque somos además muy amigos. Ese trabajo con Yoconda también me hizo conocer a Graciela mía, así que hace muchos años somos colegas y amigos. Vamos a tratar de conversar. No va a ser una clase, no va a haber PowerPoint. Vamos a contar algo de lo que pensamos que es imprescindible transmitir. Y yo quería compartir algo antes de darle la palabra a Graciela. Y es que en estos 16, 17 años que doy ética, responsabilidad social, sustentabilidad en los posgrados de la Universidad de El Salvador acá en Buenos Aires y de la Católica de Salta, he aprendido muchísimo. ¿Por qué he aprendido? Porque me he preocupado de buscar casos, invitar a las empresas, a Graciela muchas veces, a las clases y de cada clase aprendo algo, porque hay muchísimas experiencias y esta es la primera cuestión. Cuando uno empieza a hablar de responsabilidad social o de sustentabilidad, empieza a pensar que es difícil, que es para las grandes, que no es sustentable justamente, y que esto no se puede hacer. Entonces, mejor dejarlo o ponerlo en los papeles. Y esto es al revés. Nosotros estamos convencidos de que aún las empresas medianas y pequeñas pueden hacer muchas cosas. A veces ya lo están haciendo y hay que ponerle el nombre nada más. ¿No, Graciela? No, más que nada quería decir quién soy. Ah, bueno. Yo ya digo a Alberto, así que... Vos ya dijiste. Soy Graciela Salazar de Cooperativa General, que es el ámbito en donde podemos contarle los casos posibles que se hacen en el NOA de responsabilidad social. Y fundamentalmente animarlos a que se animen a motivarnos a que les respondamos. Más que en una cosa formal estructurada, salgan con inquietudes. Porque este tema es un tema que tenemos que instalar en Tucumán, en la Argentina, en otros lugares ya está instalado. Y en la medida que ustedes salgan movilizados, el tema va a tener mayor riqueza. Entonces, bueno, vamos con las preguntas de ustedes y englobando parte de la práctica. Cuando comienzo las clases, digo algo que a veces suena gracioso o que es paradójico. Digo, no debería haber una clase de ética, responsabilidad social y sustentabilidad en el posgrado. No debería haber. Y no debería haber un área de responsabilidad social en las empresas. Y los alumnos se quedan... Dicen, pero ¿y cómo? Bueno, en primer lugar me quedaría sin trabajo yo, digo, pero... Hay una cuestión que no es algo que uno puede poner en un cuadrito o que hay que encargarlo a fulano que haga estas cosas. No. Esto es una nueva visión de los negocios. Es una verdadera visión de los negocios. Es... Hace falta cambiar y casi... Bueno, habría que agarrar la biblioteca y al amigo Friedman, Milton Friedman y compañía, de... ¿Para qué está la empresa? ¿Sólo para ganar dinero o para brindar soluciones? Y ahí arranca todo, ¿no? Es decir, entonces, yo digo, en la medida en que hay un profesor que dice esto, pero el de finanzas dice cuanto más ganás mejor y si perjudicás al otro no importa, en un... Yo digo también, como estamos en un nivel de posgrado, ustedes son todos adultos, mayores de edad, pueden decidir a quién van a escuchar o no. Pero a veces hay esto, es decir, pero el profesor de finanzas, el profesor de legales dijo otra cosa. Y bueno, perfecto, tienen otra visión, pero hay que ir, como decía Alberto, hay que ir cambiando la misión. Si queremos un mundo distinto, tenemos que tener empresas distintas. Si no, es imposible. Es imposible tener un mundo mejor sin las empresas, porque lo que más hay son empresas. No hay tantas ONGs a las que yo me dedico, no hay voluntariado, hay empresas. Cuando yo necesito algo, recurro a una empresa. El que inventó Zoom nos dio un gran valor social que fue seguir comunicados en plena pandemia. Ese es el valor social de Zoom. Después vendrán las acciones, vendrán los ingenieros, pero el objetivo de Zoom es que yo pueda estar hoy con ustedes que están allí en Tucumán. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso es lo que después hace rentable la empresa. Es consecuencia, ¿no? Pero nos machacaron tanto que la empresa es obtener resultados económicos y a cualquier precio a veces, que es complejo ir contra corriente ahora, ¿no? ¿No, Graciela? Yo sabía que me viene a la cabeza un amontonamiento de palabras que hemos pensado cuando hemos pensado en el webinar. Todas las palabras que vos acabas de decir y todas las que hemos debatido con Daniel y con Alberto para llamarles el webinar. Sustentabilidad en la empresa, innovación y sustentabilidad. Responsabilidad social empresarial. Y palabras fuertes, ¿no? Palabras que tienen connotaciones que nos llevan hacia un mundo futurista. La empresa del futuro es la empresa que logra el equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. Las famosas empresas B. Y el preconcepto de que hacer que la empresa sea sustentable es caro. ¿Es caro? ¿Es gasto? ¿Es inversión? Inversión, ¿cómo me paro ante esta nueva exigencia de empresas socialmente responsables? Y esa palabra innovación, miren qué curioso. Es una palabra disruptiva. Y con Mario nos encanta ser disruptivo. Porque en esa disrupción es donde se construyen las cosas nuevas. Y la palabra innovación era una palabra privada a la tecnología y al conocimiento. En diciembre con Mario discutíamos el término de innovación social como un nuevo concepto de innovación social. Y en la empresa, esa innovación social ni compite con la responsabilidad social. Van hacia el mismo camino disruptivo de una construcción de una lógica nueva de hacer negocios. Y la innovación social y responsabilidad social van de la mano de una nueva intervención en el modo de hacer negocio. Claro, nos han acostumbrado mucho a repetir. Siempre se hizo así. Las empresas familiares. Mi padre lo hacía así. Todos estamos siempre repitiendo. Y nos cuesta mucho innovar. Fíjense, todo esto, por ejemplo, todas las empresas tecnológicas. Si no innovaran, no existirían. ¿A quién se le iba a ocurrir que iba a haber una camarita y un micrófono para podernos comunicar? Hace 20, 30 años era imposible. O que las reuniones, como decíamos al principio, las clases. Y bueno, ahora hay que animarse a hacer las clases de otra manera. Lo cual es un poco incómodo para los que venimos con cienes plateadas. Hay que decir, bueno, yo aprendí a dar clases de otra forma. Ahora tengo que volver a aprender. ¿Por qué? Porque me tengo que acercar al servicio que tengo que dar. Yo tengo que dar un servicio que es la clase, pero no puede ser la clase tradicional. Entonces, ahí hay que innovar. Antes era la fotocopia. Ahora cuelgo los documentos en una web y los ve todo el mundo. Antes era ir bien vestido, con saco. Ahora vamos de otra forma o estamos sentados en el sillón de mi casa, más tranquilos. Pero lo importante es el encuentro que se produce en la clase. Pero en un mundo del que venimos todos, algunos con más años, otros con menos años, tan esquemático, tan cuadrado, esto es pensar fuera de la caja. Pensar lo que esto, ah, no, porque esto va a ser resistido. Ah, no, porque esto me puede hacer perder dinero. Ah, no, porque yo le mostraba a Graciela en estos días, y para poner un ejemplo, dentro de un rato ya empezamos a levantar las manos y pregunte. El otro día leía en el cronista comercial, no en Página 12, en el cronista comercial, que un grupo de empresas en el Reino Unido pasó a las cuatro jornadas por semana pagando lo mismo. Todos aquí dirían, no, pero eso no se puede, ahí no estaba ni Varadel, ni no, era el Reino Unido. ¿Qué conclusiones sacan ahora la Universidad de Cambridge, que hizo una evaluación? 70% de los empleados con, después búsquenlo en el cronista comercial, no voy a repetir los datos, pero voy a dar los pantallazos, 70% de satisfacción, 30% de mayor productividad, y un gran alineamiento de las empresas que, como ven que funciona y producen más y los empleados están más contentos, lo van a prolongar en el tiempo y algunas ya piensan en dejarlo permanente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos van a poder hacer teletrabajo o faltar o estar un día menos en la semana? No, digo que para algunos trabajos, estar cuatro días y no cinco, es mejor, la gente está más contenta y es más productivo. Y si es más productivo, cobra igual. Ahora eso, que vuelvo a repetir, es una experiencia del Reino Unido, una sociedad bastante más avanzada que la nuestra, no hizo mella, no fue, no hubo ni grieta ideológica ni nada, lo plantearon, lo funcionó y así tantas cosas. Digo, a veces pasa ahora que las reuniones y las clases, la gente va más por Zoom que antes presencial. Después, podremos medir que si todos fuimos en auto al centro, sobre todo hablo de la experiencia de Buenos Aires, generamos un caos de tránsito, emitimos gases y gastamos petróleo. Ahora gastamos mucho menos. Con lo cual, todo tiene una forma de hacerlo distinto. Innovar, básicamente, es animarse a hacer las cosas de forma distinta, porque no hay mandatos, no hay imposiciones, no hay que quedarse con anteojera. Hay que buscar la forma de hacerlo de otra manera, de una manera más amigable. Para eso, hay que empezar a escuchar qué piden los clientes, qué piden los empleados, qué piden la competencia. Otro tema, fíjense la gran renuncia, esto que pasó en Estados Unidos hace unos meses. Uno de los grandes reclamos era que quieren trabajar en empresas con propósito. Están cansados de ganar dinero, quieren propósito. La gente necesita trabajar por un propósito. Yo me entusiasmo, pero, Graciela... No, cuando, siguiendo esto que dice Mario, ¿no? Innovar es cambiar, y los cambios tienen que ser estructurales. A mí me encanta construir la historia con frases cortas, y en esas frases cortas, yo tengo dos que digo, los cambios esperados se logran cambiando, y una más reciente, que tiene que ver con lo que ha cerrado Mario, cambiar es ser propositivo, porque los cambios vienen de las propuestas. Pero en responsabilidad social empresarial, esos cambios tienen que ser transformaciones estructurales, no ideas trasnochadas que pasó mañana mueren. La responsabilidad social se inserta en la planificación total del proceso de la empresa. forma parte estructural de la empresa. Si no es filantropía, si no es caridad, si no es hacer una acción de bien, que está bien hacer una buena acción. Pero eso no es sustentable, porque no se sostiene en el tiempo. En cambio, cuando esa innovación tiene un sentido transformador y se instala en la política de hacer negocios de una empresa, el cambio es posible en la medida en que va formando bisagra con las distintas áreas de la empresa. No necesariamente en la estructura de la empresa hay un área de responsabilidad social. Es transversal a muchas áreas. ¿Y saben qué es lo más difícil? Lo más difícil no es que los proyectos sean caros. Lo más difícil es que en ese proceso de responsabilidad social, es un proceso de innovación, donde la responsabilidad social se transforma en una plataforma de oportunidades para la co-creación. Qué complicado lo que he dicho. ¿Y por qué es complicado? Porque implica que los actores nos pongamos de acuerdo. Los actores somos bien complejos de ponernos de acuerdo. Entonces el problema no es económico, sino el problema es manejar recursos de poder. ¿Qué recursos de poder maneja? En este ejemplo que daba Mario de Inglaterra, ¿Cómo ponemos los gremios frente a la realidad de una empresa que trata de ser sustentable y sostenible, pero donde permanentemente tiene que negociar con un actor clave y co-crear con ese actor clave, donde la simetría entre el poder a veces es bastante compleja? En esto de la responsabilidad social, nosotros hablamos de la teoría de los involucrados. Los involucrados, aquellos que forman parte de la cadena de valor del negocio. Y miren, esa relación de poder que se transforma en una plataforma de oportunidades, hay autores que hablan de tres niveles, ¿no? De relacionarse. Un nivel de relación que es empresa, cliente y ya está. Un nivel de relación que es empresa, cliente, proveedores, y empiezo a sumar la cadena de valor de los actores sociales que intervienen en el proceso de creación de valor de la empresa. Y si la responsabilidad social mantiene el equilibrio entre lo social, lo ambiental, y lo económico, hay un pilar ético y un pilar comunitario, donde también hay una intervención de creación de valor. Entonces, ¿cómo hago en ese nivel de relación para que en aquella cadena de valor de todos los actores que intervienen, ese concepto ético, tengas respuestas que son similares, o parámetros que son similares? Otro nivel de interactuar, en el nivel, ya te doy, Mario, en el nivel del proceso, por ejemplo, yo voy a ponerlo al ejemplo con el agro, porque es el mundo que más conozco. En el nivel del proceso, no es suficiente que una empresa agropecuaria diga, yo cumplo con el triple lavado, hago en innovación las cosas perfectas, o en la construcción. Me han dicho que para ser sustentable la haga de determinado modo, y que en el proceso de intervención, nunca sepa dónde es el destino final de los desechos de la industria o del agro. En esa nueva lógica de intervención, la cadena de valor, o el cambio posible en un mundo cambiante, se da cuando yo hago las cosas bien, pero también exijo que la haga bien, el último eslabón de mi cadena de valor. ¿Qué utopía posible? Yo puedo dar testimonio de que es posible, porque lo estamos haciendo. Y en el nivel de transacción, ¿hasta dónde negocio? ¿Cómo negocio? ¿Y cómo hago que un negocio sea competitivo, pero que también sea competitivo el entorno donde se inserta la empresa? Hay autores que dicen, no puede haber empresa exitosa en sociedades fracasadas. Si el entorno donde está instalada la empresa no es competitivo, la empresa fracasa. O sea, los bolsones de pobreza a la vuelta de la empresa y que no poder ocupar mano de obra calificada, una serie de cosas, nos empiezan a exigir que en esa cadena de valor también articulemos con las políticas públicas. Bueno, Mario, los dos somos pasionales, como verán. Claramente, sí. Y ya creo que, si quieren, hacemos un cierre nosotros y que hagan alguna pregunta. Yo estaba viendo alguna de las preguntas, hemos hablado de recursos humanos, hemos hablado de algunas experiencias locales que se presentarán en el curso, hemos hablado de tendencias y temas críticos. Yo agregaría ahora otro tema que es muy importante, es cómo esto se difunde y es un valor a vender. Los clientes compramos valores también. Pongo un ejemplo que es muy común acá. La verdura agroecológica y los huevos de gallinas felices. Hemos visto videos de crueldad animal en la forma de criar gallinas y pollos. Entonces, la mayoría estamos eligiendo volver a lo natural y que estos animalitos tengan una vida más placentera o más normal. Y una última que me llamó la atención, también para mostrar que no es nuevo esto, alguien lo relacionó con la doctrina social de la iglesia. Entre todas las cuestiones que la Argentina tiene de claroscuros, que sería largo enumerar, tenemos el único candidato a santo que es un empresario. Enrique Shaw, que murió muy joven a los cuarenta y pico de años, en el año 62 o 63, está en proceso de canonización por la iglesia católica porque fue un santo empresario. Uno podría decir, hizo esto y un poco más. Bueno, tenemos eso también en la Argentina. No hay un santo por empresario. Hay santos reyes, hay santos guerreros, hay santos curas y monjas, un montón. Pero el único empresario es un argentino que fue gerente de Rigoló, la fábrica de vidrio y bazar. Y cuestiones, bueno, esto, es decir, y tampoco es nuevo, porque si murió en el año 62, el año que yo nací, hace muchos años, es algo que siempre estuvo, esto de transmitir los valores que tenemos en la familia, los valores que tenemos algunos por la fe, transmitirlos en la gestión. No es algo, la gestión no es algo separado de los valores que uno trae. Al contrario, es ahí donde tengo que ver. Si tengo valores, tengo que ser buen jefe, tengo que ser buen técnico en higiene y seguridad, tengo que ser correcto con el medio ambiente, etc. ¿Por qué? Porque es el gran desafío ético o de valores que implica este sistema, es el saber escuchar. Hay una definición, creo que del Instituto Etos de Brasil, que dice que responsabilidad social es capaz de, es ser capaz de escuchar, comprender, atender y responder a las legítimas aspiraciones de todos los involucrados en un negocio. Escuchar, entender, atender, responder. Porque todos merecen ser escuchados. Entonces, el nuevo paradigma de gerente es alguien que sabe escuchar y sabe mediar y sabe conducir un proceso común donde todos opinan. Habrá, después, esto trae conflictos, claro. Por eso digo que es un desafío ético. Y después también es un desafío práctico porque hay que aprender técnicas de negociación, técnicas de conducir, de grupo, etc. Pero, bueno, todo esto es lo que tenemos estructurado en este curso que pensamos, ojalá arranque. Otra parte de la pregunta relacionada con la doctrina social de la Iglesia, que la estoy mirando en la otra máquina, era, ¿qué pensamos de Francisco en relación a este tema? Y, bueno, hay una encíclica que habla del tema de cuidado de la casa común. Más allá de la doctrina y de lo religioso, el cuidado de la casa común es una exigencia de sustentabilidad que no tiene que ver con, no tiene que ver necesariamente con la fe. Tiene que ver necesariamente, va más allá, tiene que ver con la sustentabilidad. es hacer que el mundo sea viable, porque si se agotan la riqueza, Alberto decía que los organismos de cooperación internacional están exigiendo certificaciones ambientales. Es tal cual. Nosotros, a fin del año pasado, hemos hecho la investigación para el BID sobre la ampliación de la frontera agrícola y las consecuencias de esta ampliación. Y casi todas las exigencias del Banco Mundial iban por el tema del cambio climático. Lo podemos discutir después en otro ámbito, pero si se nos agota la casa común, se nos agota la riqueza todo, más allá del cambio climático en sí mismo, ¿no? Entonces, Francisco es un plonero en ese tema y más allá de la fe, la sustentabilidad es una exigencia de su sobrevivencia. Bueno, hay una pregunta en el chat que dice qué tiene que ver lo que estamos hablando con las normas ISO. La responsabilidad social empresarial todavía no se certifica como responsabilidad social en sí misma, pero sí hay muchísimas certificaciones que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con, sobre todo, en el mundo de la industria, de la citrícola, del agro, hay muchísimas certificaciones donde la buena práctica es un componente clave en la responsabilidad social. y lo que se certifica es esa buena práctica empresarial. ¿Y qué es lo que sería lo ideal deseable? No que yo salga haciendo buena práctica porque estoy por certificar, sino al revés, que la certificación sea un premio o un logro haber hecho buenas prácticas. en el agro hay una hay una norma ISO, la 26.000, que es de responsabilidad social, pero no se certifica. Pero no se certifica. Y la 9001, que tiene que ver con los procesos, que tiene que ver con la atención al cliente, tiene mucho que ver con esto, porque atención al cliente no puede ser simplemente que el proceso sea amable, sino realmente ponerse en la camisa del cliente y ver qué es lo que necesita. Esa es la empresa que va a prosperar, la que es capaz de escuchar al cliente. Lo que estamos hablando son más valores y el sustento de esta norma ISO 9001, que es certificable, que atiende mucho a los procesos, pero si uno se queda en el proceso vacío, se queda sin el motivo por el cual tiene que hacer las cosas de otra manera. Yo le propongo un juego. Yo, en particular, me considero hoy día un apasionado ignorante del tema. O sea, en el sentido de que es un tema que percibo como relevante, pero que recién estoy aprendiendo. Entonces, me voy a animar a hacer como yo lo estoy viendo, pero que ustedes sean como los docentes que están en la mesa examinadora y que me digan si lo que yo estoy diciendo, esto se está grabando, está correcto, no está correcto, para no decirlo de una manera inapropiada. y retomando algunos de los conceptos que ustedes han planteado. O sea, nosotros venimos viviendo en un mundo donde el objetivo de las empresas era ganar dinero y de pronto se plantea este tema de que las empresas deberían ser sustentables, deberían trabajar en un tema del impacto social y hay una frase que yo aprendí en un curso que hice de gestión del cambio que dice que uno cambia por lo que sueña o por lo que no lo deja dormir. Entonces, diría, ¿qué es lo que les hace soñar, la puede hacer soñar a las empresas para que cambien? o ¿qué es lo que puede generar pesadilla o temor que hace que también se genere ese mismo proceso? Cuando me paro en lo primero que es esto de ¿por qué cambiar que me haga soñar si yo soy un empresario? Porque una de las preguntas que había es ¿cómo convenzo a los empresarios para que trabajen en este tema? A mí me encantaría si soy empresario es que mi empresa sea una empresa que trascienda que no solo me permita ganar dinero sino que me permita ayudar a los demás y que de alguna manera ser reconocido por eso digamos porque todos requerimos reconocimiento me encantaría tener una empresa donde la gente que trabaja en esa empresa esté feliz no solo por lo que gana sino porque entiende que lo que está haciendo sirve también para para ayudar a otros yo en algún momento era armé una tarjeta de crédito y la y cuando le preguntaba a la gente qué es lo que ustedes creen que nosotros hacemos y la respuesta normal era decir che vendemos plata en realidad es la respuesta era nosotros facilitamos a la gente que pueda acceder a aquellas cosas que hoy no puede porque no le da la posibilidad y con eso tiene una tiene es un beneficio en definitiva para ellas pero en definitiva toda empresa tiene que encontrar ese por qué hace las cosas que tiene que ver con el propósito que hablaba Mario me pueden ir parando si ustedes dicen che Alberto para que está derrapando pero le hago una que esto me parece fantástico muchas veces cuando los empresarios dicen quiero hacer algo bien se van a una ONG o a Cáritas no háganlo dentro de la empresa lo que tienen que hacer es dentro de la empresa no vayan a Cáritas no pueden digo mejor si van a Cáritas yo he sido director de Cáritas también pero digo no vayan a otro lado adentro de casa tengan a la gente contenta tengan al cliente contento como era cuando yo era chico con los negocios de barrio pero va bien Alberto lo del miedo ahora ahora viene lo del miedo para que te termino la parte de la que me gusta este tema de que en definitiva mis clientes me elijan tiene que ver con el tema no solo de los servicios de los productos que genero porque esa es una pregunta che ¿por qué te eligen que a nivel de negocio nosotros hablamos de propuestas de valor cuál es la propuesta de valor que te doy para que en definitiva ese cliente te elija que lo peor que te puede pasar como empresa que te elijan por precio significa que lo tuyo no tiene ningún valor y que te cambian por cualquier cosa pero hay un un tema que se instaló ya hace algunos años que lo instaló Simón Sine que es el concepto del propósito decía Che cuando alguien le pregunta qué hace tu empresa la mayoría sí sabe responderlo si te preguntan cómo lo hace una parte menor también lo tiene claro pero muy pocas saben pueden transmitir por qué lo hacen y en este sentido de responderse a la pregunta del por qué en responderse al tema del propósito y el por qué lo hacemos tiene que ser algo que en definitiva como dicen movilice a todos los que nos relacionamos dentro de un ecosistema que como hablaba Graciela no sólo somos los dueños no sólo somos los empleados no sólo somos los clientes sino que también se suman a ese ecosistema también los proveedores el otro día decía un empresario que yo respeto bastante hoy no tenés que analizar cómo estás parado analizando sólo tu fortaleza y tus debilidades sino que tenés que analizar las fortalezas y debilidades del ecosistema que tenés armado en lo cual todos forman parte entonces este sueño esto que me hace soñar a mí también lo tengo que compartir tiene que ser el sueño también de mis proveedores tiene que ser el sueño también de mis clientes y que me lleven en definitiva a que cuando uno piense en mi empresa estoy hablando como el por qué estaría con eso un empresario y digan che realmente lo respeto realmente lo admiro o sea y tengo hasta el deseo de recomendar y que todos sean fanáticos de esta empresa por lo que hace cómo lo hace y por qué lo hace es el sueño digamos entonces de ese ecosistema Alberto el ciudadano el cliente pasa a ser ciudadano pero como un ciudadano que a la vez es consumidor entonces dentro de esa lógica que hablábamos de los involucrados ese cliente es contribuyente pero a la vez ese contribuyente es comprador y en definitiva por qué te elige por ese agregado de valor que vos le pones al producto y que a veces es un intangible pero ese intangible tiende a generar un capital social que es la innovación ese capital social es lo que tenemos que reconstruir para que esto sea una una utopía posible y no como que estamos hablando de cosas que son absolutamente inviables esa utopía posible tiene que ver fundamentalmente con las buenas prácticas y lo que dijimos de la certificación hacer buenas prácticas la certificación como resultado de la buena práctica y no al revés no porque certifico me pongo a hacer buenas prácticas no es al revés estoy primero haciendo buenas prácticas y en el bueno la responsabilidad social corporativa primero mira su propio empleado y los proyectos estructurales tienen que ser a largo plazo si no si no son acciones y no proyectos dígate que hay ya que a vos te gustan las frases hay otra que en algún momento me va a hacer me gusta la frase mía no yo te cuento otra para que vayas agregando si tienes más frases para poder acumular no no hay una la pregunta y esto era al dueño en realidad de una empresa muy grande le decía que son más importantes tus clientes o tus empleados y las respuestas son tus empleados porque son los que se interactúan con tus clientes digamos definitiva la cuestión pero bueno vamos a la parte de las pesadillas digamos porque yo creo que hoy este tema del sueño es importante porque los sueños me entusiasmo y todo eso muchas veces choca con la cuestión de una pesadilla que voy a voy a desbarrancar la empresa voy a quebrar la empresa voy a o sea mi empresa no va a ser viable entonces dejo de trabajar en estos otros aspectos y vuelvo al modelo anterior pero hay una pesadilla mayor que es la que creo que hay que empezar a que la que puede llevar a generar este cambio que es esto que hablamos hoy la gente no sé lo que decía Mario hoy la gente no solo te elige por lo que le pagas sino que elige también porque que sos como empresa por el clima laboral que tenés adentro por el por qué haces las cosas y esto se va trasladando fuerte se está viviendo cada vez más fuerte en las nuevas generaciones donde me sacaste la palabra de la boca para mí las nuevas generaciones es la clave totalmente como consumidores totalmente en el sentido de exactamente lo que le dijiste fuerte porque no solo me van a elegir para trabajar sino que no me van a elegir para comprar o sea que en definitiva si yo no voy generando ese cambio en definitiva voy a perder aquello que hoy día me sostiene en el negocio o sea bajo la falsa idea de que si cambio me hundo en realidad si no cambias te vas a hundir porque yo hoy día lo vivo viéndolo a mis hijas y cómo consumen y el tema es que hay una selección en el consumo en función de que se cumplan ciertos parámetros o sea el tema de la de la cuestión de que cada vez se pueda conocer más que hay detrás de cada empresa hace que de pronto se empiecen a bloquear ciertas empresas y más con el peso de las redes sociales que rápidamente te entran a difundir aspectos en lo que que pueden ser sobre todo porque la tendencia es mostrar lo negativo de lo otro y lo positivo de uno digamos yo estoy siempre feliz pero muestro rápido la máquina que se mandan los otros entonces ese tema es algo que hoy día es un epa de damocles sobre las empresas que no se planten un tema de un cambio no voy a conseguir ni empleado ni voy a conseguir clientes y si además le agregamos lo que hablábamos hace un rato en algún momento que acá está bien en la realidad de Argentina hoy día no hay crédito pero cuando haya crédito en algún momento si quiero inversiones de afuera eso se puede llegar a complicar sobre todo un peso para las esto es importante para las corporaciones que están incluso colocando por ahí acciones afuera entonces la pesadilla es que en el mundo del futuro y ese mundo del futuro que está muy cercano no va a existir mi empresa si no empiezo a generar cambios en este otro sentido entonces qué mejor que decir che empiezo a vivir de otra manera que es lo que por ahí nos planteo mucho durante la pandemia vivamos de otra manera porque si no primero no sé si voy a estar vivo mañana pero también vivamos de otra manera porque eso me puede ayudar a vivir más feliz a poder trascender en lo que hago hacia mañana entonces yo creo que ese argumento hoy día es fundamental pero sobre todo con lo que dice Mario tenemos empresas donde la responsabilidad social es como calmar la conciencia porque doy plata y en realidad es algo que se tiene que integrar porque solo dar plata para calmo la conciencia pero no necesariamente estoy generando una transformación y la transformación principal viene de trabajar sobre nuestro círculo de influencia si no cambiamos nuestra realidad que es nuestra empresa si no cambiamos la realidad esa que tenemos cercana no podemos pretender que dando plata a otro la cambie podemos ser un paliativo y es importante aportar como decía Mario pero no puede alcanzar con eso mi ámbito mi familia mi empresa tiene que vivir los valores de otra manera y los valores de la sustentabilidad son valores que tienen que impactar como si bien dice la definición los valores son aquellos que determinan nuestros pensamientos nuestras creencias y en definitiva la forma en la que actuamos entonces en definitiva para la empresa creo que hay que empezar a mostrar esto como que no hay alternativa hay que empezar a trabajar desde los chicos dice que hay que pensar grande y empezar desde los chicos empezar desde los chicos directamente con el día a día con las cosas que tengo que tengo cerca generándole alternativas a mi gente para que pueda hacer acciones que tengan que ver con esto viendo cómo cómo trabajar en el día a día dentro de de mi empresa que no necesariamente significa gastar más plata esa otra de las cosas sino que eso significa ser ingenioso en cómo en cómo encarar pero estás estás aprobado Alberto estás aprobado queda grabado yo quería hacer una acotación referido a este tema al curso que proponemos lo que cómo lo pensamos lo pensamos con una parte que es teórica o con lecturas o con estas discusiones un poco más teóricas la segunda parte es mostrar experiencias pero la tercera y más importante tal vez sería la de con Graciela tenemos una pasión que es la de hacer planes y proyectos ya somos nos gusta mucho trabajar con proyectos la tercera parte del o la tercera pata de este curso que proponemos es dar las herramientas y trabajar algunas herramientas en los encuentros para que la propia empresa haga su plan o empiece a hacer el mapeo de actores o empiece a buscar el propósito o empiece a reescribir la misión o todo esto bien práctico entonces estas tres patas teoría experiencia que avalan la teoría y práctica y el plan armar empezar a trabajar meter la mano en esto es lo que proponemos en cuatro encuentros son cuatro encuentros ¿no? cuatro o cinco Guillermo estás levantando la mano sí sí muchas gracias buenas tardes felicitaciones a a a la fundación a los disertantes de de gran nivel que hoy han convocado y bueno quería hacer un pequeño aporte desde mi humilde experiencia este yo soy distribuidor del programa tango hace veintiocho años acá en Tucumán y cinco más previamente en Salta o sea que tengo más de 30 años trabajando con el sector empresario asesorándolo en la puesta en marcha de los sistemas de gestión administrativa y contable para para su administración y y bueno si bien me presento de esa manera debo aclarar para el resto de las personas que están hoy participando y no me conocen que siempre he llevado en estos años la visión de que soy un católico empresario muchas veces esto cambia la distinción entre ser un empresario católico a ser un católico empresario y bueno yo he sido el que introduje en las preguntas previas las consultas de la doctrina social de la iglesia y de la economía de francisco que el papa francisco está llevando adelante no por su nombre sino por la economía de san francisco quien en su época abrazó la pobreza como la hermana pobreza y todos habrán sentido hablar del loco de asís de cómo vivió y cómo abandonó la riqueza y las posturas de privilegio que tenía y se decidió por por esto de modificar la iglesia que pasaba por situaciones bastante parecidas a las actuales calculo que por eso también el papa francisco optó por ese nombre en donde este el papa previo a a a a su actuación era uno de los potentados económicos más grandes del planeta y él entendió que el mensaje de dios era convertir a la iglesia en una iglesia pobre y bueno parece que no tuviera sentido o vinculación con el con el objetivo de hoy el tema de hoy pero justamente en toda esta dinámica que se embarcó San Francisco lo lo llevó en un momento dado a tener la necesidad de organizar económicamente toda la gente que se adhería al movimiento franciscano y así fue que en aquella época este fue uno de los impulsores de la organización económica de todos los conventos y todas las personas que se adherían a trabajar con estos principios que él impuso a lo largo del tiempo y bueno no nos damos cuenta de la importancia que tuvo y el impulso empresario que terminó dando con una forma organizativa aún en ese ámbito de pobreza y bueno todo lo que han dicho yo lo veo permanentemente vinculado con la doctrina social de la iglesia que con sus más de cuatro mil años de experiencia es la institución entre comillas que más sabe de la humanidad y si algo ha hecho en el compendio que es la doctrina social de la iglesia es justamente independientemente de la religión plasmar el mejor criterio de todos los ámbitos de actividad humana y en particular en el de la empresa pone en primer término la dignidad de las personas si no entendemos esto estamos un poco con el devenir de los tiempos como decía Alberto priorizando la ganancia priorizando solamente la rentabilidad y olvidándonos el sentido por el cual nació realmente la organización económica y las empresas era el sentido de satisfacer las necesidades de sus integrantes y aquí sermo lo más rico que tienen las doctrinas sociales que tiene una mirada humanista y en esto de que hablamos de economía también cuando se habla de economía circular la economía circular empieza a hablar de cómo a través de un componente ambiental logramos ese equilibrio entre lo económico lo ambiental y lo social para un mundo más sustentable después podemos hablar mucho y en privado algunas lógicas de intervención de la iglesia de verdad te digo porque con Mario también somos bastante estudiosos en la doctrina y si querés lo hablemos después pero cómo la mayor riqueza humana es la generación de riqueza y cómo el mayor humanismo y la empresa es generadora de riqueza en vista al bien común si no volvemos a manejar esta lógica producimos sociedades amorfa donde lo económico va por un lado lo ambiental por otro la disociación entre el bien común y los recursos porque la economía es una ciencia social no exacta es una ciencia que habla sobre la lógica de la distribución de los recursos o la organización de los recursos así que bueno volviendo a la propuesta ojalá nos encontremos en esta propuesta de la fundación de Tucumán que me parece muy importante ¿cómo? Sí quería explicarlo a ver básicamente el tema es junto con Mario y con Graciela estamos lanzando este programa que la idea es que comience la semana que viene donde como explicaba Mario cuál es la lógica que está armado pero que parte de un sentido básico tenemos que aprender a hacer las cosas entonces trabajar sobre el tema de responsabilidad social empresaria tiene ese desafío tenemos que entender para después aprender y llevar a la práctica en definitiva que es la línea que sigue ese programa y entendemos que hoy se está manejando mucho intuitivamente entonces por eso lo planteamos como casi una obligación de generar esta alternativa y dejarla y ponerla a disposición no sólo de aquellos que están trabajando con el tema de las empresas sino también para todo aquel que le interese empezar a involucrarse en ese tema y quizás también generar a partir de esto otra nueva alternativa de realización o de profesión porque entendemos que por esta línea va a haber también un crecimiento en el tema de la demanda de profesionales que estén preparados respecto de este tema así que los invitamos los que estén interesados contactarse a través del número de la fundación que han llegado recibidos por whatsapp o que pueden ver en la página de la fundación y esperamos encontrarlos donde Graciela y otro grupo de profesionales además de Mario se encargarán de desarrollar y sobre todo la pregunta decía ¿cómo se lleva a la práctica? bueno la idea es que esto lo vean también a partir de esto o sea que no quede solo la teoría sino que se lleve a la práctica bueno no queremos distraerlos más estamos terminando más o menos en horario le agradecemos por su participación y bueno esperamos encontrarnos pronto y seguir nucleando a cada vez más gente interesada en este tema para poder en definitiva transformar la sociedad y en definitiva porque ese es el propósito de todo que el futuro de abundancia que imaginamos sea para todos y no solamente para algunos y una forma de lograrlo y de conseguirlo a eso es precisamente que estos conceptos estas ideas se plasmen en la realidad así que nos vemos gracias Mario gracias Graciela muchas gracias nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver